Ayer nos comimos una nota, bueno resulta que la noticia de César Espelicueta fue una broma El día primero de abril es el día de los inocentes que se celebra en todo el mundo ¡Quedé como un tonto anoche! Si, fecha que para ser honesto no sabía Y ya saben aquí no hacemos ese tipo de bromas Lo mismo pasó con la nota de Carlos Vela y Rayados El nombre de Vela fue tendencia en las redes sociales Todo comenzó en un podcast de Mother Sucker Bromeando con la llegada del mexicano a Rayados Carlos Vela ya tiene equipo A chingar, a ver Carlos Vela ya tiene equipo y para sorpresa va a México No es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey Monterrey ¿Neta? Monterrey Carlos Vela a Monterrey nos está dando la primicia Lord ¿Sí? Él estaba de vacaciones Y de paso Que se hagan útiles Este Fede, ahí le pones hasta abajo Happy April Fool's Day ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquete chumas, fuckers! ¡Ay, pero qué idiota! El director técnico de New England elogió a la América Uno de los equipos más talentosos que jamás verás en este continente Así calificó Khaled Porter Al América Por otro lado, el director de New England elogió a la América El director técnico de Columbus Club respondió de forma sarcástica sobre lo que pueden informarle ex jugadores del fútbol mexicano al equipo de la MLS Marino Inestrosa, ex futbolista de Pachuca, ahora milita con el actual campeón de la MLS Tiago Volpi no quiere representar a la selección mexicana El arquero de Toluca recibirá su pasaporte mexicano en unos meses Pero no piensa en el tri por respeto a los jugadores que nacieron en México Pero hay veces que yo pienso que no tengo el derecho de querer estar ahí ¿Por qué? Porque como no nací, como siento que estaría quitando el espacio de alguien que nació aquí Y también pienso muy honestamente, ya lo dije eso muchas veces Que se me hace que la posición de portero hoy en México no es una posición que necesitaría de un portero naturalizado Nos quedamos en la misma entrevista porque Tiago Volpi confesó que en Brasil aman a Ochoa La declaración nace porque David Feitelson le pregunta a Volpi Sobre quién debería ser el titular en la selección mexicana Si Ochoa o Malagón Ochoa en Brasil, para nosotros los brasileños, lo que hizo en el Mundial dejó una marca muy fuerte a todos nosotros Si vas a Brasil o si preguntas en Brasil por Ochoa, la gente lo conoce y lo ama La bajada de Neymar fue maravillosa Lo ama, la gente lo ama Si el Mundial fuera hoy, ¿quién sería tu portero? Si fuera hoy, para mí todavía sería Ochoa por toda su historia Pero si no pones a Malagón, no lo va a poder mostrar nunca El presidente de Atlas acepta los malos resultados de los zorros y asume responsabilidad No logramos alcanzar nuestro objetivo este torneo Asumo la responsabilidad de los malos resultados Analizaremos a profundidad los errores que cometimos Y tomaremos las decisiones necesarias para cambiar esta situación Hoy debemos enfocarnos en cerrar de la mejor manera este torneo Señaló en su red social Igor Linowski presume foto con Kylian Mbappé El defensa de la América tuvo un partidazo ante Francia Y aprovechó para tomarse la foto del recuerdo Tato Noriega confesó que la derrota ante Chivas dolió El invicto y el equivocarnos en ciertas actitudes Y el haber sentido que éramos en sus momentos superiores Así lo creo yo Y terminar perdiendo Pues te deja cierta sensación de dolor Confío Rumores, rumores indican que si Henry Martín no logra renovar con América Luisa María podría ser el reemplazo Con 7 goles en 13 partidos disputados El delantero sudamericano es actualmente junto a Solomón Rondón y Federico Viñas El máximo anotador del presente torneo Así que ya está en el radar de la América Gracias por ver el video